cannabis una planta llegada a ser considerada como milagrosa por sus múltiples beneficios no sólo medicinales sino también de uso textil fibras suplementos alimenticios entre otros la marihuana y el cáñamo provienen de esta misma planta en méxico el cáñamo nunca ha sido ilegal mientras que la marihuana la cual contiene el componente psicoactivo THC tetrahidrocannabinol si es ilícita bueno la cofepris al respecto desde el 2017 está en la ley general de salud se cambia y en la ley general de salud se hablan de dos tipos de productos no los productos que tienen una concentración alta de THC que son considerados medicamentos controlados pero también permiten el artículo 245 los usos industriales de la cannabis en específico los productos que tengan menos del 1% del THC comparado con otros países la regulación en nuestro país sigue siendo un tema de batir la regulación en méxico va avanzando lento eeuu ya se paró completamente marihuana y cáñamo méxico aún no lo hacemos sobre todo para los productores nacionales esto es el perjuicio de productores nacionales pero bueno cada día estamos más cerca de poder tener una legislación completa desde los usos médicos hasta los usos industriales y bueno se está hablando también del uso recreativo pero ese ya es otro es otro boleto en agosto de este año la suprema corte de justicia de la nación solicitó a la cofepris y a la secretaria de salud que en un lapso no mayor a 180 días emita un reglamento para el uso de marihuana con fines medicinales faltan regulaciones para la comercialización de los productos por ejemplo estos productos no se venden en farmacias porque no hay la regulación todavía no porque no sean legales son legales pero faltan las reglas de cómo se va a vender cómo se va a hacer publicidad si es con receta especial o no todo eso falta por este emitirse la regulación por la cofetriz ante todo esto la problemática es que los productos que tienen concentración de thc aunque sea menor al 1 por ciento porcentaje permitido en méxico no pueden comercializarse porque no hay regulación entonces nosotros tenemos que tener única y exclusivamente productos que no tengan psicotrópicos y lo que encuentras en el supermercado lo que puedes encontrar con cualquier empresa que hoy en día comercialice son productos que no tengan el psicotrópico porque no son productos derivados de la marihuana son productos derivados del cáñamo y aparte no contienen el psicotrópico sin cumplir con los lineamientos establecidos a través de internet se llegan a comercializar productos he visto como ha habido un incremento en la publicidad de productos que se distribuyen a través de las del internet y la gente en forma indiscriminada lo está utilizando para muchos problemas y sin servir ni las dosis ni los efectos secundarios ni cuál es la real aplicación de estos productos tienen que ser prescritos productos que estén autorizados por la cofepris en donde se conozca exactamente cuántos miligramos de cvd tienen los productos para poder calcular las dosis exactas el utilizar productos no utilizados estos pueden causar efectos nocivos para el paciente por eso la importancia de sólo utilizar aquellos que cumplen con lo establecido por la ley general de salud mexicana donde se establece que sólo puede contener el 1 por ciento de thc componente psicoactivo en la tercera parte de este reportaje conoceremos el avance de grace quien hace cuatro años fue la primera persona en tomar legalmente aceite de cannabidiol en méxico con imágenes de aaron armenta y miguel díaz para informativo nuevo león rosalinda cadena